Puente entre Oriente y Occidente, la República de Turquía limita al norte con Bulgaria y el Mar Negro, al noroeste con Georgia y Armenia, al este con Irán, al sur con Irak, Siria y el Mediterráneo y al oeste con el Mar Egeo y Grecia. Su superficie es de 783.000 kilómetros y tiene una población que supera los 80 millones de habitantes. La capital de Turquía es Ankara, aunque la ciudad más poblada es, con 15 millones y medio de habitantes, Estambul. La Turquía asiática ocupa la península de Anatolia y supone un 97% del país, mientras que la Turquía europea se sitúa en el extremo oriental de los Balcanes. El país posee grandes cordilleras como Tauro, inmensas mesetas como Anatolia Central y grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, además de una extensa costa. El idioma oficial de Turquía es el turco. También se habla griego, armenio, árabe, ladino, laz y kurdo. País de tradición y cultura islámica es una república secular con un 98% de población musulmana. Entre las minorías religiosas destaca la comunidad judía sefardí, concentrada sobre todo en la ciudad de Estambul. La forma de Estado turca es la república presidencialista. En junio de 2018 se celebraron las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias tras la reforma constitucional aprobada en el referéndum de 2017. La moneda oficial de Turquía es la lira turca. Más del 50% del Producto Interior Bruto Turco depende del sector servicios, al que siguen la industria con un 26% y la agricultura con menos del 6%. El país se encuentra entre los principales productores mundiales de textiles. Debido a su posición estratégica a caballo entre Europa y Asia, Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las civilizaciones orientales y occidentales. El país es miembro de la OTAN, del Consejo de Europa y candidato a la Unión Europea desde 2005. Las relaciones entre España y Turquía son muy buenas. Prueba de ello es el apoyo al ingreso de Turquía en la Unión Europea y la celebración anual de reuniones bilaterales de alto nivel. La iniciativa hispano-turca de la Alianza de las Civilizaciones constituye otro elemento importante de las relaciones entre los dos países.